Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Assassin's Creed Origins y estamos en la misión El Sabor de la Picadura porque he encontrado otra ubicación es que claro, como están repartidas por todo el mapeado, hombre, la verdad es que no estaba muy... bueno, está relativamente lejos en comparación de la primera que encontramos, que era esta cualidad de cocodrilos, y he encontrado esta pues buscando por el mapa, por el mundo hay unas ruinas de Zappi 3, había un tesoro, lo hemos saqueado y también estaban, hay pistas aquí así que yo supongo que por estas interrogantes que hay aquí tan cercanas, es posible que estén las demás nos quedan, ¿veis? son cuatro, llevamos una y aquí en este charco había unos cuantos cocodrilos pero mira, fijaos, ahí hay una tumba, o bueno, hay como una momia, ¿no? hay como si hubiera habido un ritual o algo que hay velas, o sea, esta es la zona de investigación y ahí abajo se ve, hay como unas profundidades, que si nos tiramos pues aquí abajo había otro cadáver que le hemos investigado a ver dónde está está, vale, 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 cuidado, salimos, salimos hemos entrado en una área de investigación, sí, sí, a ver si lo veo, es que ahora no se ve muy bien como está tan oscuro vale, había aquí un cuerpo y era una... aquí está, aquí está aquí está la pista, ¿veis? pobre hombre ahí está vale, ¿veis? este es una de las partes de la investigación salimos a la superficie y ahora vamos a ver, a buscar más pistas mira, aquí está lo que hemos visto desde arriba que es otro punto de la investigación vale, aquí hay otra pista vamos a ver ¿qué es esto? alguien vino aquí con una carreta muy cargada y se marchó igual aunque las segundas huellas son menos profundas vale, parece que se fueron con la carreta a ver, vamos a interactuar a ver si encontramos alguna otra pista allí hay otra ¿qué es esto? esta poesía perversa celebra el caos invierte todo lo que es divino y justo plegaria a Serket los misterios de los dioses se guardan más allá de las puertas encerrados en los secretos del cuerpo debemos unir las facetas de los cuatro dioses Segmec, señora del desierto Serapi, señor de la transición Sobek, señor del Nilo y Oru, señor del cielo sus seguidores se iniciarán en nuestra orden en los lugares sagrados compartiremos su conocimiento y beberemos de su sabiduría vale esto pasó hace poco y puede que el carro no haya llegado lejos a lo mejor puedo averiguar algo pronto hay que evitar que los responsables vuelvan a hacer algo así vale segundo punto de investigación ¿veis? ya tenemos dos de cuatro vale ha dicho algo de un carro, unas ruedas, no sé qué ha salido para allá a ver, vamos a echar un vistazo aquí en el mapa vale, pero por aquí no no se ve nada debería haber quizás un pues otro interrogante lo mismo es este como veis que marca la dirección vamos a probar por probar no perdemos nada ya que estamos aquí metidos en medio de la investigación esta vamos a ir para allá y si no, pues siempre tenemos para buscar por aquí ¿veis? que hay tantos interrogantes juntos esos quizás me den me den la pista pero bueno, como de momento hablamos de un carro y tal y una rueda y tal parece que mandaba indicaba que era para esa zona vamos a seguir nuestro instinto a ver si acertamos con retroceder no perdemos nada así que venga, vamos para allá se nos ha hecho de noche vamos a llamar a a colmillo y vamos con colmillo que tardamos menos venga, vámonos colmillo vale, va buscando una venga, no, no, no va buscando una ruta así por ahí un poco a no haga rodeo vámonos al grano venga, vamos, vamos vamos ¿qué tiene ahí montado? ahí hay un hay como un vale, esos son son enemigos de momento queremos seguir la investigación así que venga pasamos de ellos vale, nos hemos escaqueado muy bien vamos pinta con él la arena esto tiene pinta de ser ayuda a los rebeldes vale, tiene pinta de ser un un fuerte vale, entonces no es parte de la investigación vale, vale, vale vale, aquí vendremos en otro momento queremos seguir ahora con con el tema de de la investigación a ver, vamos a echar un vistazo vale pues a ver ahí mira, aquí aquí tenemos un viaje rápido vamos a hacer este rápido y así continuamos con la investigación viendo qué pasa con tantos interrogantes estoy por deciros que está que está ahí el kit de la cuestión vamos, vamos, vamos ahí está pegamos hachazo golpe potente sí señor rodamos, rodamos, rodamos vale venga ya estamos llegando hacemos un salto de fe muy bien vale marcamos en el mapa primer interrogante ¿dónde estás? ¿dónde? 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 vale aquí hay uno vamos a ir a echar un vistazo aquí a este punto a ver por allí 200 metros vale ¿qué le pasa a ese? ayuda a los rebeldes pero bueno es que están todos días la gresca con los rebeldes a ver uy, va casi oh, digo lo hemos dado pero uy, mira y nos han dado vale ¿ha sido tan fácil como matar a estos capullos? pues muy bien de nada hombre de nada de nada hala, sigue lo tuyo matando gente vamos nosotros nos ha salido la cosa vamos chupado venga, vámonos con la cuadriga esta vamos, vamos uy hemos matado un pajarro a un ciervecico sí bajamos vamos a coger los recursos ya que lo hemos atropellado pobrecico por lo menos no lo vamos a dejar ahí sin nada venga, vamos vamos uy, va un poco a trancas y barrancas no anda muy bien venga, vale vamos a bajarnos porque vamos al día de no sé qué ¿dónde está el interrogante? ah, pues no no es a ver, a ver a ver objetivos saquea el tesoro y ubicación vale, puede ser ahí hay un ahí hay alguien que tiene problemas mira un un hipopótamo ahí leando la parda ahí hay un tesorillo hay alguien durmiendo vale, está en la cueva vale, no sé creo que no es no es el sitio de investigación pero bueno por lo menos ya nos vamos a meter aquí en la cueva le vamos a saquear a llevarnos el tesoro vale, eso ten las armas a mano que hay ahí por ahí hipopótamos y a este le vamos a dar las buenas noches como Dios manda a ver eh, buenas noches vale, pues ya está a dormir el sueño eterno vale hemos cogido un arco de cazador vale misión completada vale pues aquí no había no era la zona de investigación así que no se puede hacer nada ojos abiertos muy bien a ver si le puedo dar a este mira, este sí sí, sí, sí pues me ha cargado a tu colega y a ti también la voy a tomar por saco madre mía saqueamos este no tiene nada vale saqueamos también tenemos algo para para crear muy bien a ver, hay algo más por aquí vale esto por aquí moneditas vale, pues tenemos que seguir buscando el punto de investigación pero bueno antes vamos a ver qué tenemos para desarrollar tenemos esto que es para el cuerpo a cuerpo daño cuerpo a cuerpo brazal vale pues aumentemos vale pues hemos aumentado y hay un arco a distancia por aquí cuál es uno de estos sí el zanjador de disputas zanjador de disputas claro zanjador nos deja zanjado enseguida tiras flecha y hasta luego vale pero tenemos tenemos nuestro arco que es mejor vale vamos a ver siguiente interrogante está aquí vamos a ver si aquí puede ser que sea el punto de investigación lo bueno es que bueno según vamos avanzando pues bueno despejamos este interrogante y vamos haciéndonos con pasta y experiencia y demás la verdad es que claro este tipo de misión como es te obliga a ir deambulando por el mundo como digo yo pues me manda dice mira aquí hay un barranco uy 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 un barranco oiga que es esto guarida eso es un un buitre murió murió el pobrecito maqueamos a ver hola mira todo lo que hay por aquí cocos 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 cocodulos y un tesoro vale es una guarida de cocodrilos está visto vale pues nada vamos a ver si podemos ataque sigiloso no hay vale ahí está el jefazo ¿no? tenemos flechas almerol toma se ha movido vale muerto para siempre tú también otro muerto la verdad es que las flechas son la leche si pues así parece a mi que se ha dormido bueno se ha muerto mejor dicho parece que estaba dando una cabezadita venga saqueamos hay más ahora lo iremos machacando moralmente vale nos cogemos esto saqueamos fijaos que grande era este este era la leche que lástima que no haya por aquí zona de investigación bueno por ahí hay cositas para recoger vale saqueamos hemos saqueado también aquí vale que hace aquí se están pegando dos ah una hiena toma hiena tú también toma ah que no tengo flecha vale no pasa nada rematamos paqueamos y saqueamos vale entonces esta zona tampoco era de investigación por lo que se ve está visto a ver si seguimos por aquí habrá algo no bueno vamos a ir avanzando por aquí uy nueva ubicación descubierta que es esto puesto de no se cuantitos muy bien a ver abrimos mapa y vale hemos encontrado un puesto será este puesto de aniland niland sí no se aparecía sí ese vale vale pues nuestro punto de investigación es un gozo uy y esto esto que es esto es parte del puesto vamos a sacar ahí esto hombre no se que es esto pero estamos estamos dentro estamos como por las cuevas o algo a ver a ver bueno 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 abrimos el mapa sí no estamos estamos entrando así como por las catacumbas será mejor que no me vean por aquí sí parece ser que es una zona restringida vale pero no es parte de nuestro lo que estamos diciendo está interesante que se puede entrar por aquí sin que nos vean eso está muy bien pero de momento no la vamos a hacer porque nos estamos entrando en la misión esta de el sabor de de su picadura y vamos a ir despejando los interrogantes que hay por aquí el viento se levanta no me gusta el viento se levanta muy bien no nos gusta un pimiento vale vamos a volver por donde hemos entrado a ver si puede ser que que vayamos a otro punto a ver vamos a ver abrimos el mapa siguiente interrogante de la zona vale sería aquí hay uno y aquí hay otro vamos a ir a esta dirección para allá la verdad es que lo que hemos ido encontrando estaba más o menos como en pantanos y cosas así lo mismo estaba dormido vale vale menos mal menos mal de la que te has librado que no me apetecía matarlos pero claro he visto ahí una cosa rara y no sabía muy bien que era vale aquí están al lío hay cocodrilos por lo que se ve si son cocodrilos hay uno solo venga ya está muerto vale pues mira ya queda matar al amiguete nos ha ayudado nos ha cortado la molestia vale esto tiene pinta de ser vale ciudad de peristel no sé cuántos mira mira ahí va a estar nuestro águila habéis visto como lo ha atacado al bicharraco vale que que dices este tiene algo este este tiene algo si dice que le cubramos vamos si dice que le cubran es que tiene ahí materiales venga 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 vamos muerto para siempre vale que tenía pero tenía algo para 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 tenía algo este hombre si si tenía saqueamos pedro y la flecha que se ha comido también vale vale entonces eso era un vale aquí hay un tesorete mira aquí están los chungos los filaquitá y estos puños de dolomeo 22 vale tenemos aquí un viaje rápido vamos a activarle ya que estamos aquí cerca y a ver si puede ser que encontremos la 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 siguiente punto de investigación es que que rabia que no se pueda claro que eso aparece pues a cuando sea así que claro como al no estar marcado en ningún sitio pues yo digo bueno pues estará seguramente en la interrogante que es lo más lógico hay que ir despejando interrogante y tal pero bueno aquí hay algo saqueamos espada de os a que no te atreves arwa te reto a que robes el monedero de un hegemón mientras patrulla y lo traigas y lo traigas y vi cerrar vale aquí había una nota saqueamos esto vale eso era saquear vale hay un montón de cositas por aquí vale vamos a hacer una una sincronización y a ver si echamos un vistacillo en los demás interrogantes que hay por ahí a ver si puede ser que sigamos con esta misión y si no pues bueno haremos otra en su lugar y ya nos seguiremos tropezando con con esta cometido de buscar emplazamientos de rituales por el mundo yo imagino que deberían estar todos cerca pero y donde vamos a saltar aquí de fe quizá encima de la chabola esta ahí vamos a probar ah no caemos en un carrito de esta vale vale hemos caído en un carro y aquí hay muchas cosas por recoger así que vamos a a entrar y nos lo llevamos todo a ver que es esto una moneda cinco monedas seis más moneditas muy bien cuero blando está todo ahí metido entre media viene una tormenta de arena ajá viene una tormenta de arena dice vale por aquí hay más cosas viene una tormenta de arena mal asunto a ver dónde está la entrada de aquí vale sacamos cinco monedas muy bien tormenta de arena inminente por dónde a ver pues esto está más despejado que la leche ah sí sí por ahí viene hola cómo mola fijaos cómo mola la tormenta de arena qué guapada ¿no? a ver por dónde era lo de la tormenta que me gustaría verlo en el mapa a ver me voy a echar un vistazo hacia dónde estaba vale parece que nos han se han puesto un poco cansinos los soldados a ver que había una tormenta de arena hombre no lo habéis dejado ni mirarla a ver salimos por aquí a ver si nos pierden en el rastro vale creo que lo hemos despistado puede ser es que me gustaría ver la tormenta de arena a ver si viene bueno le vamos a dar papel a estos mientras un poco porque están están muy cansinos a ver uy te has tropezado vale le hemos quitado una monedita y este no se va a quedar no se va a ir de rositas lo siento machote con cancino ya estamos no te vas a ningún lado ah pues si que se pira si 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 se pira se pira bueno pues menuda menuda tropa hay por aquí no uy se te pilló vale vale es que estos están aquí muchos de patrulla no me parece muy buena idea eh nos estamos cruzando con aviso los uy esto ya es chungo dicen que nos fríen dicen que mejor no enfrentarnos a ellos míralo 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 que nos ven nos ha visto a ver si podemos trepar vamos 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 estos dicen que son peligrosos a la sazón vale no no nos ven vale mira en el menudo león nos hemos metido vale vamos a ver vamos a organizarnos ya tenemos ese punto de ahí desbloqueado y que interrogantes había vale aquí hay uno no sé yo si va a ser porque no no tiene pinta de ser una zona así en pantanosa a ver esto tampoco tiene mucha pinta piel dura quién 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 sabe vale aquí hay un gato muerto no hay una foto vale pues vamos a ver vamos a ir a hacer esta este interrogante por ejemplo aunque no creo que sea una una de las pistas estas pero por intentarlo a ver vamos a recuperar vida vale en el momento no han desaparecido los los si la quitáis esto parece es que por aquí hay un montón hay una ruta de de fijaos un trasiego aquí de mercancía exagerado ah sí pues sí vale y se pira a ver pues ha muerto sí 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 vale vámonos cuidado vale vamos a llamar a a colmillo vamos colmillo vamos colmillo vamos vamos a ese punto vamos vamos queremos ir rapidico bueno seguimos la ruta de esta gente van a pensar que los queremos atacar venga venga no nos vamos a ver el lío vamos por aquí cuidado con los hipopótamos ah vale nos tiramos al agua así cubre mucho vale a ver dónde está el ah vale ese es otro tesoro punto de madeira puerto de madeira vale a ver vale esto quien me ha visto alguien me ha visto vale aquí me hay un tesorillo a ver si a ver si va a ser esto la investigación saqueamos saqueamos vale hemos saqueado el tesoro que había pues aquí pues aquí sí que se ve muchas cabechinas a ver no se va a estar en un punto de investigación vale pues ahí hay cosas por y aquí hay cocodrilos muertos quien los habrá matado a nosotros no viene bien cogerlo todo vale pero no es no es la la investigación que queríamos vale pues nada ya buscaremos la misión esa porque estáis viendo que de momento no es fácil así que vamos a ver una cosita el protesta misión secundaria vamos a hacer esta misión por ejemplo ya que la tenemos aquí cerca hemos estado buscando y no hemos encontrado nada pues vamos a hacer esta misión y ya esperemos que nos encontremos con pues eso mientras vayamos deambulando por el mundo nos encontremos con la investigación en sí vale pero aquí están esto es una zona enemiga ¿no? parece bueno nosotros vamos hay una misión aquí parece una zona discúlpame pero hoy no vendo carros es un comerciante no creo lo que veo eso parece un emblema de Medjay sí es un emblema de Medjay sí sí me la ha dado la Cleo a ver vamos a coger esto primero fijaos hay un cartelito vamos a coger aquí esto todo para nosotros vale y ya vamos a leer este cartelico a ver qué es qué pasa con esto léelo ahora a quienquiera que lo lea se produjo un trágico accidente en la serrería que hay en la orilla unos hipopótamos territoriales masacraron a Nefermat y a su equipo quien nos lee de esas vacas de agua sobredimensionadas puede quedarse cualquier cosa de valor que dejasen allí pero cuidado el espectáculo no es para cualquiera vale vale muy bien vamos a ver quizá tiene que ver con la mujer esta a ver qué pasa que dice que no vendes carros porque qué ha pasado no me hagas caso por un momento me pareció un emblema de Medjay los protectores perdidos lo es lo soy que te aflige Nebet estoy desolada han asesinado a mi mejor amigo mi marido Eryx cuéntame qué pasó era célebre por su trabajo un soldado le encargó construir un carro de guerra para el faraón y accedió un carro de guerra pero cuando regresó a recogerlo solo quiso pagarle la mitad del precio convenido como Eryx se negó el soldado lo acuchilló y se llevó el carro muy mal si eres un Medjay de verdad me ayudarás a hacer justicia encuentra al soldado y destruye el carro para que no siga insultando la memoria de mi marido claro que te ayudará muy bien sí 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 vale destruye el carro de guerra en el puesto de Antilia o Antilla vale pulsamos o sea que está por aquí cerca a ver vale busca busca gira 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 por aquí vale blanco localizado ahí está el carro ¿no? encima tienen presos y todo qué bonito ¿y este quién es? vale este es un pez gordo parece ser uy aquí hay otro y por aquí hay otro bueno 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 menudo destroza vamos a hacer a ver por aquí parece que hay algo también vale un tesorello por aquí también parece que hay algo seguimos volando ya de paso vamos a hacer una limpia de las buenas hay algo por aquí que no lo capta ah vale ahora vale unas escaleras o algo uy qué bien bueno que es o es una tipo gruta ¿no? muy guapo la zona sí, sí, sí una entrada por aquí ah pero si este es lo que hemos estado donde hemos estado que había cocodrilos y demás ah muy bien muy bien pues mira así nos vamos a meter ahí al tajo vale 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 hemos tropezado con la zona en cuestión vale ahí está el carro bueno pero si vamos directamente y nos cargamos al carro ¿qué pasa? ¿qué problema hay? a ver otro soldadete otro soldadete nivel 14 a ver y si nos colamos y le tiramos ahí bien de explosivos tenemos tenemos ahora creo que tenemos bombas ¿no? los guardias están vigilando a ver vale hay un capitán un comandante y dos tesoros vale se va se va se va a ver ¿dónde está? ah pues no solamente tenemos las a dormir las estas vale le llamo al caballo vale el carro el carro se pira vale bueno como tenemos que ir a por el carro a ver ven aquí ven aquí colmillo uy se ha quedado un poco ahí atascado venga vámonos vamos a por el a por el carro vale a parar por ahí bueno espérate nos podemos subir y ahora uno menos vale 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 ven aquí ven aquí que te voy a dar el papel toma carro de guerra carro de guerra ¿de qué? vamos vamos dale dale muerto vale a ver cómo se destruye esto vale pues me le llevo me le llevo por ahí me le cargo vamos 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 corre 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 uy está un peli perjudicado ya bueno este carro no vale para nada hay carro de guerra ¿de qué? bueno bueno a ver so parate para vamos a ver carro de guerra hemos dicho ¿cómo se tira esto? no 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 subimos pues nada vamos a hacer un poco el locati cuidado cuidado que os pillo cuidado cuidado chicos vamos 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 si si intentamos no matarlo así que sube el carrito de las narices bueno a ver a ver tranquilité bajamos ahora bueno bueno que fácil vale habla con europa anda se llama europa bueno ya que tenemos vamos a coger este caballo mismo venga vamos a hablar con europa le decimos que que ya está yo quería ver quemar el carro pero con las estas con con las antorchas parecía que no podía no podía ser pues nada a espadas son limpios al final con cuatro espadas hasta luego colmillo ha cogido a otro caballito vale vamos a hablar con él con ella le decimos he destruido el carro que fabricó erix y que robó el vil capitán de antila la memoria de tu marido ha quedado honrada vale pues ya está en protesta misión cumplida muy bien ya puede hacer el carro lo que quiera la mujer está perfecto aquí hay un herrero a ver que tiene este herrero que tiene eh bueno mejora no vamos a tener nada por lo menos y rellenar podemos rellenar algo si vamos a rellenar flechas un precio justo no si si no está mal no está mal estamos a puntito de llegar a vamos de subir otro nivel no está nada mal vale vamos a ver un momentito es posible que si despejamos otra atalaya subamos de nivel pero creo que tenemos todas ya despejadas la mayoría de esta zona así que pues nada creo que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy hemos intentado encontrar la zona esa de investigación pero es que no no hemos dado con ella esta yo creo que la destruimos no hemos dado con ella es posible que más adelante pues sigamos encontrando las pistas aquí hay otro interrogante por ejemplo pero esto no tiene pinta tampoco bueno o puede que sí pero no sé la verdad es que hay aquí dos misiones comercio justo y piel dura que esa la podemos hacer en los siguientes capítulos y bueno la verdad es que tenemos muchos muchos muchas misiones ahora así que lo dicho vamos a dejar el capítulo de hoy aquí espero que os haya gustado hemos hecho un poco de investigación otro poquito luego hemos hecho esta secundaria bueno me hubiera gustado haberla terminado pero ya habéis visto que no es no es fácil así que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy eso os parece ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias 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 Gracias.